El próximo 26 de enero y coincidiendo con el fin de semana anterior a las candelas, se llevará a cabo el tradicional traslado de la Virgen de la Aurora desde su ermita hasta la Iglesia de la Asunción. Comenzará a partir de las 16.30 horas donde desde el interior de la ermita su coro la despedirá con la interpretación de varias piezas musicales, momentos después la Escuela Municipal de Danzas Folclóricas y el Grupo Cogolla bailarán en un escenario ubicado en sus inmediaciones. Seguidamente comenzará el recorrido a pie por el camino de Pontezuela hasta la ciudad. Las andas de la Virgen podrán ser portadas durante el recorrido por todas aquellas personas que lo deseen. A las 7 de la tarde será recibida a las puertas de la Iglesia de la Santa Cruz donde su coro hará un canto a la Virgen y desde allí saldrán en procesión acompañada por la Banda Municipal de Música. Recorrerán las calles Cruz del Río, calle Pósito, ya que la calle Santiago se encuentra en obras, la Plaza de los Conquistadores, la calle Don Vicente Benítez Cano, calle Nazareno, haciendo parada en su capilla, en la calle Virgen de Guadalupe hasta la Iglesia de la Asunción donde a la llegada de la Virgen se celebrará la Eucaristía. Para trasladar a todas aquellas personas que así lo deseen hasta la ermita, existirá un servicio gratuito de autobuses a partir de las 15 horas que partirá de la estación de autobuses, la Plaza de los Conquistadores y el Parque de la Cruz del Río.